Estoy muy contenta y entusiasmada. ¿Cuál es tu nombre? María Teresa Rodríguez. Lo más hermoso es lo que me acaba de decir. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría durante el día? El cáncer. ¿Cáncer? El cáncer. Y yo soy toda la gente porque ya mi doctor me dio de alma, ya me estaba con la droga que me estaba destruyendo los huesos, las articulaciones, pero yo siempre con el emojín y gracias a ese producto yo ya no tengo más. ¡Gloria! 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 Te ves tan bonita. Felicidades. Te ves algo en obedecido. Y gracias por regalarme su testimonio. ¡Ah, madre! ¿Cuánto te hicieron que ya no matamos? ¡Apermúnez! Nos retiro. Me dieron de alta. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé jamás! ¡Vamos!